¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de la historia de esta pandemia, le hemos presentado a usted varias técnicas muy avanzadas para la detección de la enfermedad, para la evaluación de los enfermos, para el desarrollo de vacunas, para el desarrollo de tratamientos, para medir el progreso de la pandemia y el progreso de nuestra respuesta. A veces, la solución a algunos de los problemas más importantes que tiene uno enfrente es tan simple que uno la deja de lado. Hemos dicho a lo largo de este año de pandemia que resulta verdaderamente grotesco que, a pesar del tamaño de la emergencia que tenemos, que es una emergencia de naturaleza 100% científica, cuya solución depende del trabajo de biólogos, químicos, físicos, matemáticos, expertos en computación, expertos en nanotecnologías. A pesar de eso, el presupuesto asignado a la ciencia por la sociedad humana, no estamos haciendo comentario de tal o cual país, el comentar lo poco que se invierte en un país que no sea del primer mundo es en cierto modo injusto, porque esos países primero tienen que resolver problemas básicos como que la gente no vive en cuevas. Bueno, en total nos estamos metiendo aquí en camisa de once bares. El asunto es que lo cierto es que la sociedad humana en colectivo invierte muy poco en ciencia. Si usted ve cuánto se invierte en cosas que son mucho menos urgentes, mucho menos importantes, como el entretenimiento, los deportes organizados, etc., cualquier extraterrestre que pudiera ver la contabilidad general de la especie humana nos pondría un 3 o un 2 de calificación. Lo que se gasta en entretenimiento y lo que se gasta en ciencias de estos tipos están locos. Algunos trabajos de investigación requieren equipos que son muy caros, por ejemplo un acelerador de partículas, un sistema de cristalografía de rayos X, microscopios electrónicos de alta potencia, espectrógrafos de masas ultrasensibles, etc. Son equipos caros, bastante caros. Además hay que entrenar al personal que lo va a utilizar. El científico que va a poner la muestra y a recibir los datos también tiene que entrenarse para entender las lecturas del aparato. Usted recibe una lectura de un espectrógrafo de masas y luego tiene que ponerse a pensar qué demonios significan los numeritos. Y para poder entenderlo pues tiene usted que ir a un curso especializado y ese curso se lo tiene que dar un maestro, tiene usted que viajar al lugar, etc. Se necesita presupuesto para eso. Es lógico que algunos trabajos de investigación cuesten muchísimo dinero. Pero hay trabajos de investigación que son más baratos que un carro de lujo o que un yate o que una avioneta y que pueden tener unas consecuencias espectaculares en la forma en la que enfrentamos a COVID-19. Uno de los problemas importantes que tenemos que resolver para acabar con esta pandemia es el de las personas asintomáticas. Una persona asintomática puede ser muy contagiosa, puede generar muchas infecciones en su camino. Esa persona nunca va a desarrollar la enfermedad. Pero muchas de las personas que estén en contacto con ella sí que lo van a hacer. Y el hacer pruebas para detectar a todas las personas asintomáticas es irreal. El esfuerzo económico y logístico que hay que realizar para crear un sistema de pruebas que le permita hacer pruebas PCR o de cualquier, o de anticuerpos, a toda la población de un país y repetirla cada ocho días, que es más o menos cada ocho o diez días, que es lo que habría que hacer para de veras detectar a todas las personas enfermas y aislarlas, es impracticable. Es más, si de veras se llegara a gastar el dinero para crear un sistema así, se quebraría la economía. Y recuerde lo que hemos dicho, COVID-19 le está pegando a mucha gente, pero un golpe en la economía le pega a todo el mundo. Y puede ser tan mortal o más que COVID-19. Así que es necesario cuidar, cuidar no solamente de COVID-19, sino de sus consecuencias económicas. Y esas consecuencias pueden venir por el encierro, el aislamiento social y todo esto que ya conocemos. Y puede venir también por gastos excesivos en herramientas que, si usted lo piensa con un poquito de cuidado, no son muy útiles que digamos. El hacer pruebas a gran escala sí que es muy útil y es fundamental para tener un panorama razonable del progreso de la epidemia y decidir en dónde hay que aplicar medidas especialmente fuertes. Pero el imaginar que se puede hacerle pruebas a todo mundo es absurdo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para detectar los casos asintomáticos? Porque basta con una persona asintomática que parezca sana, que se mezcla con un grupo de personas sensibles para que se vuelva a prender un foco epidémico. Y esto se va a volver especialmente delicado ahora que las vacunas empiecen a usarse a nivel verdaderamente universal. Acuérdense que las vacunas no son 100% efectivas. No existen las vacunas 100% efectivas. Hay unas que casi lo son contra algunas enfermedades. Hay otras que no lo son tanto. Por ejemplo, los datos disponibles hasta el momento de las vacunas más populares sugieren que tienen un índice de efectividad que ronda el 80-90%. Algunas, como la vacuna rusa o la de Sinovac, se dice que podrían tener un índice de efectividad menor. El problema es que no existen datos publicados en revistas arbitradas sobre estas vacunas. Y eso, pues, desde luego genera sospechas. Pero también aquí está el juego político. Ya sabe usted que los rusos y los americanos podrán ser muy civilizados cuando se sientan uno frente a otro en una mesa, pero lo que pasa debajo de la mesa es otra cosa. Y lo mismo pasa con China, con todos los grandes focos de poder internacional. Entonces, exactamente qué tan efectiva es la vacuna china o la vacuna rusa, no lo sabemos. Pero en cualquier caso no son 100% efectivas, porque ninguna lo es. Entonces, ¿qué pasa si usted vacuna al 100% de la población? Asumiendo un índice de efectividad del 90%, si usted vacuna, vamos a redondear a 8 mil millones de personas, porque ya le estamos llegando a los 8 mil millones de personas. Acuérdense que cada día, se incorporan a la población mundial cerca de un millón de personas más. Incluso considerando el número de personas que muere por cualquier causa cada día. Está creciendo la población de una manera verdaderamente bestial. Entonces, ya estamos por allá de los 7 mil 800 y tantos millones. Vamos a llegar a los 8 mil millones pronto. Vamos a redondear en 8 mil millones. Vacunó usted a los 8 mil millones de personas. Bueno, significa que el índice de efectividad, con un índice de efectividad del 90%, solamente 7 mil 200 millones están protegidos. Y tiene usted a 800 millones de personas que pueden enfermar. Si se enferman, se le van a saturar los sistemas de salud y va a tener un problema terrible. Y además, si las vacunas no tienen una vigencia suficientemente grande, va a tener que repetir el esfuerzo durísimo en todos los términos, económico, humano, social, etcétera, de vacunar a todo mundo cada dos o tres años. Porque nunca va a poder acabar con la pandemia, porque siempre va a haber personas susceptibles. Y si algunas de esas personas susceptibles son asintomáticas, van a estar generando focos de infección sin que usted pueda decir, mira, mira, esta persona es la que está contagiando a las demás, vamos a aislarla. ¿Cómo identificar a esta gente que no es enferma, pero puede contagiar? Pues sí, con pruebas PCR, etcétera, que son caras, que a veces son un poco lentas, etcétera, pues sí se puede hacer. Pero hacerle esa prueba a 800 millones de personas en todo el mundo es impracticable. Por el costo, porque esa gente no está disponible para que pueda ir en el momento que a usted se le antoje a sacarse la prueba, por lo que usted quiera. Además, las pruebas tampoco son 100% eficientes. La PCR es casi 100%, pero no es 100% perfecta. Entonces, estamos de nuevo con el asunto cómo detectar a los pacientes asintomáticos. A lo mejor no los puede detectar a todos, pero si tuviera usted una prueba que permitiera detectar a la gran mayoría de ellos, podría reducir el número de casos en donde un paciente asintomático genera un nuevo foco de infección. Y eso ciertamente aceleraría mucho el fin de la pandemia. ¿Cómo? Mira. Una organización de la que hemos hablado en otras ocasiones es una entidad que se llama Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos. Es una nube de centros de investigación todos dedicados a cuestiones relacionadas con la salud. Hay uno que está relacionado con las enfermedades infecciosas, otro que está relacionado con enfermedades neurodegenerativas. Cada uno de estos lugares es un centro de investigación bien provisto con científicos de primera línea. Es algo realmente espectacular. Se parece un poco a lo que sucede con la institución Max Planck en Alemania. Es una institución que tiene un solo nombre, pero si usted busca en la Wikipedia va a ver que es una nube de centros de investigación que tratan de todo desde sociología, paleontología, radioastronomía, química cuántica, todos los temas. Y cada uno de esos lugares es un centro de investigación con el equipo necesario para hacer trabajo de primera línea. Por eso los alemanes y los norteamericanos se encuentran a la cabeza del desarrollo científico, porque allí sí le están metiendo dinero a la ciencia, a pesar de que muchas veces ni siquiera su propia población cree en ella. Pero bueno, es otro rollo. Bueno, esta organización puso las bases para un concurso. Dijo, a ver, necesitamos una estrategia barata y fácil de implementar que sirva para detectar pacientes asintomáticos. Lo ganó un grupo de investigación de la Universidad Estatal de Ohio. Se les ocurrió lo siguiente. De tan simple que hasta da coraje. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Bueno, el 86% de las personas que salen positivas para COVID-19 reportan la pérdida del olfato. Y esto sucede también con pacientes asintomáticos. Si la gran mayoría de los pacientes asintomáticos, el único síntoma que realmente tienen no son 100% asintomáticos, es que pierden el sentido del olfato. Y cuando usted pierde el sentido del olfato, también su sentido del gusto se atenúa mucho. Y los olores no solamente se hacen mucho menos intensos, sino que además, perdón, los sabores se vuelven mucho menos intensos cuando su sentido del olfato no funciona y los sabores además se distorsionan. los pacientes asintomáticos entonces muchas veces han perdido el sentido del olfato y eso afecta su sentido del gusto. ¿Cómo detectar esto? Mucha gente no se da cuenta. No se da cuenta que ha perdido el sentido del gusto. Y es una de esas cosas que solamente se detectan si lo recupera usted de golpe. Es un poco lo que pasa cuando trae puesta la mascarilla. Llega usted a su casa o a su centro de trabajo donde puede usted quitarse la mascarilla y al quitársela detecta olores en casa que antes no sentía. Porque su sentido del olfato estaba apagado por las circunstancias en el interior de la mascarilla el exceso de humedad etc. Y al quitarse la mascarilla de pronto se vuelve usted muy sensible a los olores. Este fenómeno de la conexión entre el sentido del olfato y el sentido del gusto es bien conocido desde hace muchos años. Entonces personas por los padres que tienen que darle algún jarabe que sabe mal a sus hijos. En las caricaturas viejas cuando todavía se les daba aceite de ricino a los niños para purgarlos una práctica que ahora se consideraría verdaderamente estúpida y brutal pero en aquella época se consideraba como buena y quizá podría haber ayudado a que los niños en aquella época se deshicieran de parásitos intestinales porque no había medicamentos que los eliminan con una sola pastilla que es casi siempre perfectamente segura. Pero bueno el asunto es que para darles esta cosa que sabe a rayos los padres le tapaban la nariz a los niños y los niños aceptaban mejor el medicamento porque el sabor ya no era tan intenso porque tenían anulado momentáneamente el sentido del olfato. ¿Y a dónde voy con todo esto? Bueno este grupo de investigadores se puso en contacto con el colegio de comida y ciencias del ambiente ciencias agrícolas y del ambiente es una de las escuelas de la universidad estatal de Ohio y les dijo oye fábrícame por favor bueno estúdiamme por favor un rollo relacionado con el sentido del olfato y dime qué sabores comunes en los caramelos se verían especialmente afectados en el caso de personas que están perdiendo el olfato por COVID-19 no sé si sabe a dónde voy quiere usted detectar personas asintomáticas déles un caramelo de un sabor ya conocido si esa persona se toma el caramelo y dice oye como sucede en la primera película de Harry Potter o una de las primeras cuando Dumbledore toma uno de los caramelos y dice que sabe a cerilla si se oye este caramelo que debería saber a limón me sabe a cerilla vente para acá te voy a tomar una prueba PCR y vamos a ver ah mira eres asintomático esta técnica podría detectar no a todos los pacientes asintomáticos pero sí a la gran mayoría todo parece indicar que alrededor del 86% de los pacientes asintomáticos han perdido el sentido del olfato y por lo tanto del gusto en proporción suficiente como para que la prueba del caramelo funcione en las pruebas preliminares esta técnica funcionó estas pruebas preliminares recibieron un presupuesto gigantesco de 305 mil dólares hay automóviles que son 10 veces digo obviamente super super lujos pero automóviles son 10 veces más caros en este primer trabajo estos investigadores hicieron un ejercicio con un grupo pequeño de personas se está tratando de se está buscando utilizar estrategias similares para detectar casos de pérdida del olfato por ejemplo tomar una pequeña cantidad de quinina la quinina es un medicamento que se ha utilizado contra la malaria ahora hay otros medicamentos mejores y tiene un sabor especialmente amargo también hay tarjetitas que se les llama comúnmente rascahuele usted rasca una superficie en la tarjetita que parece como una lija y como consecuencia de ese proceso libera usted moléculas que tienen ciertos olores que usted puede escoger y que pueden ser muy intensos con pruebas de rascahuele o con pruebas de quinina puede usted detectar casos de personas que tienen el sentido del olfato del gusto afectado solo que a la hora de ponerse a hacer cálculos los investigadores encontraron que la prueba del caramelo es mucho mejor cada caramelo cuesta menos de cinco centavos y cada pieza de rascahuele cuesta más de cincuenta centavos así que con el mismo presupuesto usted podría generar más de diez veces más caramelos de prueba que piezas rascahuele este proyecto entonces sería baratísimo de producir a gran escala se podrían producir caramelos por millones ya sabemos hacerlos desde hace muchos años en el mundo la distribución es sencillísima porque estos caramelos son de muy larga duración no se echan a perder fácilmente no requieren de personal especializado ni para repartirlos ni para aplicarlos y bastaría con una app para que una persona reporte si ha sentido perdida el sentido del gusto o simplemente si ha sentido el sentido si ha perdido el sentido del gusto sabe que tiene que acudir a un lugar donde le haga una prueba de diagnóstica los caramelos además parece que son especialmente efectivos para estimular la conexión entre el sentido del olfato y el sentido del gusto así que en una persona que ha que ha visto su sentido del olfato afectado por un COVID-19 incluso asintomático la prueba del caramelo es más fácil que resulte efectiva para detectar este caso porque va a estimular de manera directa la conexión para que el caramelo sepa bien la conexión entre el olfato y el sentido del olfato y el sentido del gusto tiene que estar intacta basta cualquier deterioro aunque sea menor en esa conexión para que se afecte el sabor del caramelo esto ocurre porque las moléculas que generan la sensación del sabor en el caramelo se liberan adentro de la boca cerca de la base de la nariz es la combinación de lo que siente el sentido del olfato y lo que siente el sentido del gusto lo que genera la sensación del caramelo cualquier pequeña alteración se detecta inmediatamente cambia de sabor el caramelo por completo y se puede predecir más o menos qué sabor podría percibir la persona que tenga este problema así que reparte usted un caramelo que en la envoltura tenga instrucciones tomese el caramelo si le sabe a limón no hay problema si le sabe a centavo por favor acuda al centro de salud para que le haga una prueba diagnóstica cuánto cuesta dispersar eso por el mundo la idea es tan buena que en muy poco tiempo le evaluó y están por asignarle presupuesto para hacer una prueba de segunda fase en el que se planea seguir a dos mil ochocientas personas por noventa días se va a hacer este estudio principalmente entre estudiantes de la universidad estatal de Ohio pero si esto funciona en muy poco tiempo se podrían producir estos caramelos y dispersarlos por el mundo y esto podría ayudar en mucho a detectar casos asintomáticos y aislarlos el tiempo suficiente para que pasen la etapa infectiva y esto podría reducir en mucho los problemas que tenemos que enfrentar para acabar con todos los brotes epidémicos de COVID-19 el costo total del proyecto incluyendo la producción de millones y millones de caramelos podría ser de unos pocos millones de dólares así que esta técnica que podría salvar millones de vidas y podría reducir sustancialmente el tiempo necesario para vencer a COVID-19 costaría mucho menos que las llantas y el sistema de aterrizaje de un avión de combate le decía yo al principio de esta cápsula que muchas veces la solución a muchos de los problemas graves que tenemos enfrente la tenemos en nuestras narices y no la vemos por ser muy simple es una de las cualidades del mundo científico para poder hacer un trabajo científico creativo usted tiene que entrenarse a no pensar como piensan los demás a salirse del redil y pensar de manera diferente gracias en buena medida a este ejercicio intelectual es que estos investigadores han encontrado una solución barata a un problema que le está costando a la sociedad mundial una cantidad increíble de dinero nunca antes en la historia de la sociedad humana se había perdido tanto dinero en la economía mundial en tan poco tiempo y una parte importante de la solución podría involucrar un gasto tan ridículo que podría hacerlo incluso una persona lo podría hacer con los ojos cerrados sin ningún impacto importante en sus finanzas cualquiera de los grandes millonarios del mundo gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias